¿Qué onda banda? Esto es Video Skate, bienvenidos a esta sesión que se llama Conocer el Parque. En esta ocasión nos tocó presentar el Skate Park Los Coyotes. Ubicado en el zoológico de Los Coyotes, les vamos a decir cómo llegar. El metro más cerca del parque es Tasqueña, que se encuentra en la línea 2 que es color azul. Pasando los orniquetes, tomas la salida del paradero azul. Música Llegando a la salida, busquen la letra M. Música Llegando a la letra M, te sueles el camión que DCM impacta al Xochimilco. Y el pasaje tiene un punto de 6 pesos. Música La ruta que se hace el camión, pasa por tres puntos de referencia. Al arrancar, pasa primero por un oriata y después se mete a un túnel. Música Después se incorpora a la avenida Miramontes, y sobre esa se sigue todo derecho. Música Después de unos minutos, va a pasar por donde está el TV Azteca, y más adelante hay un Soriana del otro lado. Cuando veas una pizzería Little César's, le dices al señor que maneja el camión, que te deja enfrente del Walmart Miramontes. Música Al bajar del camión, verás un Oxxo, y cruzando la avenida, está el Walmart. Música Estando en el Walmart, te puedes seguir derecho por el estacionamiento hasta llegar al otro lado. Música Una vez aquí, cruzas la avenida y te vas en el sentido en el que van los carros, hasta llegar a donde hay un parabús. Música Música Al llegar al parabús, solo caminas hacia adentro. Música Y listo, hemos llegado al Zoológico de los Coyotes, que a su vez, es la entrada del Skid Park, en donde habrán policías esperándote para revisarte por si traes armas. Música Este parque cuenta con un Neurogap de 6 escalones, con arrancadores y bardas. Música Un cuartel triangular Música Un cajón Música También cuenta con un medio bowl, que se encuentra en una de sus orillas. Música Una mini ramp Cuenta también con un volcán de concreto Música Un par de botadores que están de frente Música Un manual pad con un riel y un cajón Música Música Un China Gap junto a un barandal y una jugada Música Y un arrancador con un cajón en la parte del medio Música 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 Aquí me sale uno bien chido, pero vamos a ver aquí. Y tu avanza sin dudar, no con tanta oportunidad y seriedad.